La vaca se ha ganado, no dejaba ni un peso, junto a su caballo pensaba sereno Se fue pa'l otro lado y se perdió por un buen tiempo Su familia lloraba y su madre no sabía, ni siquiera donde andaba y en donde acabaría En su rancho un caramonito y dibujo, y en el volante un plebe con lo de veros muy oscuro Un plebe calito, tristeza buena señora, ella se le notaba la pobreza en su ropa Cuando llegó al chaval, le le dijo sonriente Mi señor porque está triste, no ve que ese hijo vino a verle Dijo baje los regalos para mi señora madre, maten un par de beceros porque hoy quiero festejarle Madre donde está el viejo que lo quiere saludar, y me va por los corrales Muy cerquitas del corral Le salió corriendo, ya no aguantaba las ganas De veras que el viejito de veras le extrañaba, cuando llegó al corral no queda tal cosa Su viejito enterrado y una corona de rosa Saludos como Martín Alonso, hasta la paz, su madre Se no fue, se murió de trabajo, trabajador siempre fue Llego de petición, su entierro aquí en el rancho, y si volvió a su hijo nomás fuera a visitarlo La banda tronaba fuerte y a casi una semana, y enfrente de aquella truma el triste muchacho lloraba Recordando al triste viejo, dicen lo han visto tomándose un pelo mirando un peinito Dice Porque el viejo siempre lo anda recordando Quedamos, quedamos, saludos David Orozco, dice el Brian Otra vez Más, ahora Papa Roberto, saludos viejón Gustavo Monterrey, claro que sí Oscar Eduardo, viejón, saludos Hasta la Ciudad de México Saludazo, Víctor Daniel Las batallas, las caídas, son las que me han enseñado a valorar La riqueza en esta vida de un principio me enseñaron humildad Y esa herencia que proviene de familia, ya se me vuelve a dar Soy sincero cuando se requiere hacerlo, no me gusta hablar de más Pasa el tiempo y vas consiguiendo dinero loco entre mala amistad Porque Juan no tenía ningún peso donde estaban los demás Con dinero no puedes comprar el tiempo Pero si el de los demás Intereses falsos Saludos compadre, Oscar Eduardo González Castañeda, saludos viejón Hasta la Ciudad de México Estamos al Tierra, saben Que el primo, que el primo Con permiso no quiero sonar culero, ya me paso a retirar Familiares, compañeros de amistades, de intereses nada más Porque el amor no se compra con dinero Se regala la lealtad Muy pronto, si yo quiero, vamos para Guadalajara Amor de Dios A tu perfil, dice Saludos a tu luz Ángel de Jesús, viejón, saludos El Medina, saludos a los Ángeles, viejón Quiero, 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 quiero Saben que es todo terreno Y el comando que navegó Y entre ranchos y ciudades También subimos por cerros Lanzapapas y antieríos Traemos pa' defenderlo Muchos me tachan de malo Mal no creo que sea cierto Me la navego sereno No más que no falte el respeto Porque entonces si no entiendo Acción el fal y nos vemos Ah, caray, ah, caray Está bravo el corrido esto, compadre ¿Cómo le da, compadre? No, pues, ¿qué? 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 Me la rigo en la rosca No hay contra que me haga sombra Compartan, plebada, comparten por ahí Que me voy a dar un maquete pa' gente No, más, no quiero que se escondan Cuando les caigan las blindadonas Eso, compadre Bueno, compadre Poro Primo Salud, compadre Salud, compadre Orozco por ahí También está el tiro Otro de ellos Víralo, víralo, víralo Víralo, víralo Víralo, víralo Víralo, víralo Víralo, víralo Víralo Víralo, víralo Víralo, víralo Víralo, víralo, víralo Víralo, víralo, víralo Electra De raíces bien arraigadas Víralo, víralo Con la escuela de mi padre La verdad es invaluable Salud, salud La traición pa' los cobardes No, 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 no Y el que se crea muy gallito Que lo demuestre en combate Inocente por la oiga, nomás ¿Qué andan haciendo, plebada? Comenta por ahí ¿Qué andan haciendo? Me tocó estar encerrado Por el camino que era Fue un flot que me puso al mando Muy pronto nos vemos patrullando Míralo Míralo ¿Para qué andan, plebada? Vamos agarrando el cuero un ratito Por así una buena Gracias Saludos para abrir los cobardes Por ahí ¿Para qué sirve? Aquí está el señor de Santadera ¿Es Miche? Ahí está, ahí está Miche Sí Ahí está ¿Puento para la casa, Miche? Para atrás Dicen que te vayas para tu casa Esto es muy lejos, al cabo ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Dale güey Quien quiera saludos, mande o alguna petición por ahí A ver con complacencia Con todo gusto, viejones Si no la sabemos, con todo gusto, compañero No es fácil ¿Cuál es? Es? Es... A ver No es fácil Es fácil No es fácil se me quiera dar A ver A ver Es fácil Es que se me quiera dar ¡Vamos, pues algo sencillo! Nunca vi un gran marqués Y barrigo Beto Campos Y en otros iguales palas Que lo venía escoltando Cayeron en una trampa De grandes, de contrabando Saludos a los viajantes de Tamaulipas Herberto Sánchez Ahorita la enviamos si quieren Por los pernos de Chivo Comenzaron a tirar Matando arriba al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el bulevar Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que salió Lo hallaron lleno de sangre Se habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Saludos desde Chapa Desde la Concordia de Chapa Saludos puro rancho grado Saludos viejón Saludos a los viajantes de Tamaulipas La disparaban Pero cuando lo mataron Descuidados se encontró Miguel Castro Zifuentes Saludos viejón Que cante Víctor Hugo Por ahí dice la gente A ver Es el compadriel Saludos viejón Saludos viejón Compariel Zonca Saludos viejón 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 Porque ya muy alto andaba Saludos viejón 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 Rangel, aquí están los botes de helado, Juanjo ayuda, como todos los salsidos, tenía que ser su destino. Oye chicos, este es mucho caballo, dice el garilito. Con Pavi Bohemio, ah no, es el Bohemio, es Misa, es Misa, es Misa, Saladita Garza, Saladita Garza. Saludos como Misa. Un alegado, dice, ¿cuál será buena? Los caballeros, compa Misa, un saludo viejo. Muchas gracias viejo, compa Oscar, Eduardo González, muchas gracias, estamos al tiro viejo. ¿Quieres un bote? Dice la taza por aquí. ¿Eh? ¿Quieres un bote? Dice porque como que tiene sed. ¿Qué dices? Como Arturo por ahí. No, está bien, está bien, está bien. Está tomando café, está tomando café viejo. ¿Michelada en taza? Sí, sí. ¿Qué dices? Salsa y pera. Un tequila, dice. Saludos pues, Pley, ahorita volvemos. Vamos a ver, ahí está, ahí está. A ver, ¿cuál es? No, voy a tocar con capo. A ver, ya. Díselo, Pley, que si puede tocar con capo ahí, David. Díselo, Pley, que si puede tocar con capo. La pita mató a su novio porque él ya no la quería. Y con otra iba a pasar así. No, 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 no. Era bravo la Laurita, compadre, tú. La mansita le dicen a ella. Sí, era bravo. Oye. Fuera de Villoguerra, el prometido de Estela, el otro de Laura Areza. Salud, compadre. La maestra de la escuela. Salud, San Miguel. La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, yo decía que me amaba. Opa, Raúl López, saludos, Legón. Hoy te la vamos a luchar de cantar una canción, a ver cuál sale bien. ¿Cuál quieres por ahí? ¿Cuál quieres? Alex Torres, saludos, Legón. Con su gusto. La pierna. No puedes hacer eso que pensará mi familia. Viene para acá. No puedes dejarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres. No puedes hacer eso, pero no te puede hacer eso. Como antes, si me querías. Solo vine a despedirme Emilio le contestó Que tengo una breve pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia No sabía que estaba armada Y su muerte se quita La bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Bueno Ple, ahorita venimos porque Vamos a... Ahorita venimos, te vas a medir con la otra Voy a mandar a Loxo No, aquí estamos todavía Se me ha quedado la carga Voy a poner a cargar el celular Eh, qué pasó David Loxo está rifando una Camina ahí, no sé No, fue una JJ que tiene en su... A ver si se le cae la mía A ver si se le cae la mía Cuíjalo, veamos Au Au